A veces las cosas suceden tan rápido van, tan rápido vienen y casi no hay tiempo para lo que importa en realidad. Regálame cinco minutos, apague el teléfono y ven un segundo que quiero que nos olvidemos del mundo y su inmensidad. Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar, pero no encontraba la oportunidad, esta vez por fin tú lo vas a escuchar. Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también, que me encanta cada espacio de tu piel, espero en verdad me puedas entender. Que hoy es un buen día para besarte, hoy es un buen día para contarte que en mí eres lo más importante y cada vez te admiro más como mujer. Amigos, estamos reunidos aquí en presencia de esta compañía para unir a este hombre y a esta mujer en los lazos de matrimonio, que es un estado honorable al cual no se debe entrar ligeramente o sin consejo, pero sí reverentemente, discretamente y aconsejadamente. Entrando a este estado, estas dos personas presentes vienen a unirse en matrimonio. Si alguna persona puede demostrar causa justa por la cual no se pueden unir legalmente, hablen ahora o si no, callen para siempre. Muy bien, no hay ninguno. Arlene, ¿toma usted a esta mujer, Keddy, como su esposa para vivir en el estado de matrimonio? ¿Podrá usted amarla, honrarla y cuidarla en enfermedad y en salud, olvidándola de más mientras los dos vivan? Keddy, ¿toma usted a este hombre, Arlene, como su esposo para vivir en el estado de matrimonio? ¿Podrá usted amarlo, honrarlo y cuidarlo en enfermedad y en salud, olvidando a los demás mientras los dos vivan? Muy bien, ahora se miran ustedes, se toman de la mano. Yo, Arlene, te tomo Keddy para ser mi esposa, para tenerte desde este día en adelante, en tiempos buenos y malos, en riqueza y pobreza, en enfermedad y salud, hasta la muerte. Muy bien, ahora vienen los anillos. Ok, Arlene pone primero el anillo en la mano izquierda, y repita conmigo mientras pone el anillo. Yo, Arlene, me caso contigo, Keddy, y con este anillo, te prometo serte fiel. Serte fiel. Muy bien. Perfecto. Ahora lo mismo. En la mano izquierda. Ok, repita conmigo. Yo, Keddy. Yo, Keddy. Me caso contigo, Arlene. Me caso contigo, Arlene. Y con este anillo. Y con este anillo, te prometo serte fiel. Serte fiel. Muy bien. Y cuando Arlene y Keddy han intercambiado sus votos matrimoniales ante mí y todos estos presentes, y han dado y jurado su fidelidad del uno al otro, bajo la autoridad que me confiere el Estado de Nueva York, lo declaro marido y mujer. Están casados. Gracias por acompañar su certificado en provisional. El oficial le llega por favor de hoy. Muchas gracias. Qué sudada. Pon la foto. Te he dicho mil veces, te amo. No es que haya mentido, no es que haya inventado. Pero sin embargo, esta vez te lo digo y lo siento más real. Muchas veces he querido detenerme para abrazar y poder respirar. Pero no he encontrado la oportunidad, esta vez por fin tú lo vas a escuchar. Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también. Que me encanta cada espacio de tu piel. Una bendición contigo amanecer. Lo único que quiero es hacerte ver que me siento el hombre más afortunado porque me has iluminado con tu amor, tu voz, tu piel. Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también. Que me encanta cada espacio de tu piel. Espero en verdad me puedas entender. Que hoy es un buen día para besarte. Hoy es un buen día para contarte. Que en mí eres lo más importante. Cada vez te admiro más como mujer. Yo cada vez te admiro más como mujer. Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada. Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma y por cómo me abrazas. Por eso te amo. Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti. Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí. Porque te amas mi atención. Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración. Por eso yo te amo porque eres más de lo que habías soñado. Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión. Porque nadie me hace sentir como tú eres el amor. Por eso yo te amo, soy tu dueño, soy tu dueño, pero también soy tu esclavo. Y si acaso alguna vez después te he dado la razón. Y por lo que sea nunca me lo has preguntado. Aquí te lo canto, amor. Por cómo mis vidas y me vuelves loco cuando nos amamos. Porque eso es cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios. Tu piel es mi espacio. Por eso yo te amo, porque eres más de lo que habías. Y por eso yo te amo, porque eres más de lo que habías. Y por eso yo te amo, soy tu dueño, pero también soy tu esclavo. Y por eso yo te amo, soy tu dueño, porque eres más de lo que habías. Y por eso yo te amo, soy tu dueño, pero también soy tu dueño. Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo, tengo todo En ti tengo todo Por eso te amo Gracias por ver el video